Si retrocedemos en el tiempo mucho antes de la aparición de internet y de que las nuevas tecnologías entraran en nuestras vidas, también había fotografías de difícil explicación que se convirtieron en todo un clásico de lo paranormal. La dama de marrón es todo un ejemplo de esto, muy posiblemente la fotografía espectral más famosa de todos los tiempos. En la fotografía realizada en la mansión Rainman Hall, Inglaterra, por fotógrafos de la revista Country Life en 1936, se podía observar claramente la aparición de una misteriosa figura con un vestido de color marrón. Y entre las imágenes clásicas de fantasmas, no podemos olvidarnos del fantasma de Ipswich, o también conocido como el fantasma del asiento trasero. Durante una visita al cementerio de Ipswich, Inglaterra, en 1959, la señora Mabel Chineri fotografió a su marido, quien estaba esperando solo en el coche. Pero después de revelar las fotografías, vieron aterrados que en el coche había otra persona, o mejor dicho, una figura humana. Pero lo más sorprendente fue que un experto determinó que la imagen no había sido manipulada, ni tampoco se trataba de una doble exposición, un efecto óptico o un error de la cámara. El 22 de marzo de 1959, la señora Mabel Chineri, de 44 años de edad, se dirigía al cementerio de Ipswich, Inglaterra, acompañada de su marido James, quien conducía el coche. Solo había pasado casi una semana desde el fallecimiento de su madre, la señora Ellen Hamel, y desde su entierro en el cementerio de la iglesia local. Después de visitar la tumba, limpiando el nicho y cambiar las fotografías de la lápida de su madre, Mabel decidió hacer una fotografía hacia el lugar. Cuando acabó, se dio cuenta que aún le quedaba una última fotografía, y entonces decidió fotografiar a su marido sentado en el coche. Mabel Chineri dijo lo siguiente. Decidí gastar la última fotografía en mi marido, quien estaba sentado esperando en el coche solo. Cuando miré por el objetivo de la cámara, todo lo que vi era mi marido al volante del coche, y le hice una fotografía. No pasó nada. Pero la sorpresa ocurrió después de revelar las fotografías, ya que Mabel observó una misteriosa figura en el asiento trasero del coche, justo detrás del hombro derecho de su marido. Cuando le mostré la imagen a amigos, uno de ellos dijo, pero si es tu madre. Lo primero que pensé era que James me estaba gastando una broma, pero era completamente real. Aunque en un principio me parecía inverosímil, la verdad es que ella estaba allí. Mabel reconoció de inmediato en la fotografía a su madre fallecida, unas semanas antes, cuya tumba se encontraba cerca de donde estaba estacionado el vehículo. Pero lo más sorprendente era que la misteriosa figura fantasmal se encontraba sentada en el mismo lugar donde lo solía ser. Fue increíble, yo la reconocí de inmediato, explicó Mabel. Pero lo más extraordinario es que mi madre tenía la costumbre de sentarse en la parte de atrás del coche, justo en ese lugar, cuando iba con James, ya que así podía hablarle mientras conducía. Pero el misterio tras esta fotografía no acaba aquí, ya que un experto en fotografía que examinó la imagen en busca de indicios de fraude, determinó que no había ninguna doble exposición o efectos ópticos que hubiesen causado la enigmática figura. Apuesto en mi reputación, afirmando que la imagen es real, no hay ningún reflejo ni una doble exposición, dijo el fotógrafo. La imagen es impresionante y demuestra que nunca se sabe cuándo un fantasma aparecerá, además de que no se tiene que ser un experto en lo paranormal para poder conseguir una imagen tan espectacular. Y aunque en estos momentos no había ni internet ni redes sociales, la publicación de esta imagen causó un gran revuelo entre los residentes de Ipswich. Los más escépticos señalaron que la figura fantasmara en el asiento detrás es un efecto del sol sobre el metal del coche, una posible señal de una doble exposición. Pero para los más expertos en lo paranormal, los ojos brillantes indicaban que se trata de una presencia fantasma real en el proceso de materialización o desmaterialización. Independiente de las teorías, el fantasma del asiento de atrás o el fantasma de Ipswich es sin duda una de las imágenes de fantasmas más famosas de todos los tiempos. Está claro que los cementerios son uno de esos lugares donde se puede llegar a fotografiar un espíritu o fantasma. Después de todo, es el lugar del descanso final de nuestra forma física y tiene una evidente relación con la muerte y lo que pudiera haber más allá de ella. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que una de las imágenes más famosas en todo el mundo provenga de un cementerio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!